A polmón, lo primero es daros las gracias por haber estado aquí todo este rato aquí esperando, tanto a vosotros, como a los parecidos, al meollo, al micro, al micro. Y al meollo lo que tenemos que tener claro es que no podemos dejar de ejercer nuestro derecho a manifestarnos sobre ningún concepto. Nosotros tenemos la obligación como trabajadores de estar ahí defendiendo siempre nuestro puesto de trabajo y esa es nuestra meta y nuestro único objetivo. Independientemente del resultado, sea el que sea, todavía no lo tenemos, pero seguro que va a ser positivo, si no para nosotros y para cualquier otro compañero que esté en la misma situación. Hay que luchar y es el único camino. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Luchar, luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡Luchar, luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder!